Mi nombre es Antonella, soy de Perú y bueno, vengo a decir que el curso de maestría emocional de ser ilimitado es realmente una joya. La forma en que Fernando Dada explica los conceptos es clara y concisa y además los ejercicios prácticos son realmente útiles. Recomiendo este curso a todas aquellas personas que quieran un crecimiento personal significativo.